que buenos días a todos este parte lo que voy a estar presentando es algo que hemos ido trabajando en interamericana específicamente cuando estaba trabajando con el proyecto del recinto de ponce en línea para asegurar lo que eran entornos de aprendizaje inclusivos y trabajar elementos de accesibilidad que es un asunto muy importante que está cobrando mucha importancia específicamente en con legislaciones recientes y otras cosas en términos de la y objetivos más o menos lo que quiero que al final de esta sesión que pueden interrumpir en cualquier momento cuando tenga alguna pregunta alguna duda etcétera es poder relacionar vela definir lo que son conceptos relacionados a la accesibilidad a la inclusión y diseño universal y tenemos colega donde yo tomo un taller con ella que fue comaría de diseño universal pero ahí es cuando integramos en el proyecto y te encontramos ese framework que necesitábamos para entonces darle más es robuste ser no lo que es el proyecto accesible inclusión en la interamericana la inclusión que le escuchamos muchísimo así mencionar como iniciativa pero que específicamente como se ve traducido verdad en un salón de clase conozcan algunas herramientas y procesos del udl verla para lo que él dice la docencia en línea y puedan ver cómo pueden partir de eso para crear entornos de aprendizaje inclusivo y básicamente porque nos debemos importar aquí tenemos diseñadores instruccionales en la sala docentes administradores que es algo que nos compete a todos incluso a los estudiantes todas las personas que estamos involucrados en lo que es una comunidad universitaria verdad debemos conocer cuáles son esos elementos de la diversidad y cómo influencian lo que es las interacciones los procesos y comunicaciones humanas y más cuando estamos trabajando con lo que es la educación en línea puesto que tenemos personas de diversas partes del mundo con diversas discapacidades con diversas generaciones no y todos esos elementos de la diversidad influyen en lo que viene a ser disculpen esos procesos de interacción esos procesos de aprendizaje dentro del salón de clases un poquito para que entiendan este por qué es importante siempre verá hay un enfoque que este en los debates que se dan sobre el tema de accesibilidad inclusivo en la educación a distancia está el enfoque pues el legal verdad que a la facultad tratan de convencerlo basándose mira estas son las leyes que nos están pidiendo que hagamos esto y está pues el que queremos fomentar que es el de crear conciencia de nuestro compromiso social con todos los estudiantes que llegan a nuestras clases y todas las personas que trabajan en nuestros entornos educativos pero para que sepan de dónde de dónde salen algunas de las cosas que se estarán discutiendo está el acta de rehabilitación de 1973 específicamente la sección 504 la ley antidiscrimen de puerto rico del 44 del 85 el american with disabilities act del 90 que yo creo que todos aquí estamos conocidos familiarizados con la leyada la rehabilitación en la sección 508 y la carta de derechos a personas con impedimento en esencia verdad porque no soy abogado no soy no interpreto el derecho pero en esencia lo que buscan estas leyes y estas actas es buscar eliminar barreras físicas tecnológicas comunicacionales y de actitudes que son muy importantes especialmente con las personas que están facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje especialmente en el contexto virtual y entonces para hablar un poco de cómo lo hemos ido trabajando básicamente antes del 2014 verdad siempre todas las instituciones y yo recuerdo cuando estudiante había una oficina de acomodos razonables asistencia tecnológica que típicamente estaba en biblioteca y en los servicios de apoyo verdad integración entre etcétera etcétera más o menos como entre el 2014 y 2015 comenzamos nosotros a ver cómo a preguntarnos verdad entre facultad miembros de la administración cómo cómo aplica esto del acomodo razonable en la educación a distancia cómo se verá cómo se ve traducido es en educación a distancia específicamente cuando nos llegaban de estas oficinas un papelito que decía furanito necesita como razonable tiempo extra verdad este materiales que puede imprimir etcétera etcétera pero entonces empezamos a tener esos debates porque había que hacer unas recomendaciones con torno a la política existente que la institución pero salvíamos que para nosotros educación en línea representa ya y así un acomodo razonable porque tiene muchísimas ventajas y muchas oportunidades que no brinda la por la educación presencial y no es en manera de decir que una es mejor que otra sino que facilita unas cosas en términos de 2017-2018 a partir de una visita que hicimos a colombia y estaba en los tortitos meléndez allá en el congreso que fuimos entonces empezamos a verlo de la creación de accesibilidad de materiales accesibles verdad cómo vamos haciendo materiales que nosotros usamos porque hubo una época donde nos decían hay que poner el salón de clases bien interactivo powerpoint presentaciones pero entonces como esas cosas que estábamos creando para hacer el proceso de enseñanza aprendizaje un poco más dinámico podíamos ser accesible para todo y no excluyera gente o estudiantes del proceso y entonces ya después este del 2019 que fue el año pasado para acá hemos ido integrando ya elementos del UDL o el diseño universal para el aprendizaje combinándolo con lo de accesibilidad para entonces crear algo más robusto con respecto a un salón inclusivo especialmente en la virtualidad no obstante mucho de lo que voy a discutir aquí puede aplicarse a cualquier escenario educativo este proyecto específicamente comenzó con la división de educación en línea del recinto de Ponce nosotros queríamos concienciar y educar y capacitar y trabajar para la inclusión en la educación virtual porque si hablábamos si sabíamos que había en diferencia había diversidad pero entonces queríamos convertirlo en algo más concreto y básicamente el proyecto se enfocó en varias actividades capacitación creación y revisión de documentos consultoría a la facultad y a los administrativos entre otros esfuerzos y pues como estamos hablando en ver a parte de lo que distingue estos congresos que qué tecnologías utilizamos pues hay muchas tecnologías terciarias que están disponibles para atender lo que es accesibilidad algunas costosas algunas no pero recuerdo una consultora que teníamos de la compañía lms lms decía mira comiencen con microsoft office ustedes pueden hacer mucho con poco dinero verdad y de ahí parten y entonces empiezan a evaluar las otras herramientas así que para mucho lo que hicimos hicimos en el recinto fue microsoft office en la black corner verdad que es la herramienta que nosotros usamos como lms y collaborate y sitios web como cast como lo que era wave para evaluar la accesibilidad de algunos sitios hay unos repositorios también que ya han hecho el trabajo pero hay muchos docentes que están trabajando con esto y han hecho esas evaluaciones sobre tecnologías que se integran entre otras cosas para que verla que no lo conocen el término accesibilidad pues la misma oportunidad para accederlos ver a los documentos para participar de las interacciones en igual condición verdad y que no y que esas personas que tienen una discapacidad en particular y las vamos a ver más adelante puedan hacer una manera efectiva equitativa verdad integrada que hay veces ahí donde está el disloque la integración e independiente entonces porque la accesibilidad la accesibilidad es proactiva la acomodo razonable no es reactivo el acomodo razonable ocurre cuando yo estoy comenzando a ofrecer el curso me llega la nota entonces yo tengo que hacer un ajuste a lo que estaba haciendo mientras que cuando estoy trabajando con accesibilidad accedibilidad perdón yo estoy haciendo cambiando el framework de cómo yo voy a manejar ese proceso de enseñanza aprendizaje tanto un salón presencial híbrido o en línea y luego entonces ya como que planificó verdad que cosas pueden necesitarse y lo incluyo de antemano y el que necesite esa esa como se dice estas ajustes pues se beneficia así como el que no pues también puede beneficiarse y es para y verdad y como dije aparte de un diseño universal cuanto estamos de tiempo esto es un vídeo no sé si tengo acceso ahora mismo en internet pero siempre me gusta enseñarlo porque a veces donde tenemos el disculpe siri muchas veces el problema cuando estamos viendo con lo que tiene que ver con accesibilidad es que no estamos pensando desde la perspectiva del estudiante esta mañana hablaban de que los humanos éramos verdad capaces de la empatía versus las máquinas no pero a veces yo creo que los profesores o en ese proceso de la docencia las mil labores perdemos lo que es la empatía y ver el proceso de aprendizaje desde el punto de vista del estudiante porque nos enfocamos como nosotros aprendimos verdad típicamente si usted los diseñadores me corrigen de distintas instituciones lo ponen a trabajar con un profesor de administración de empresas como quiere evaluar utilizando estudios de caso porque a porque yo aprendí estudios de caso igual que los de psicología las reflexiones porque tenemos que hacer reflexiones auto reflexiones auto reflexiones justicia criminal tiene sus métodos particulares y así por el estilo y entonces no hay ese proceso de pensar verdad como es que ese estudiante está al otro lado yo creo que también en yo tenía una una profesora que decía cuando usted es profesor es bueno que de vez en cuando tome un curso a nivel subgraduado a nivel graduado para ver cómo es ese lado y ver qué está pasando entonces qué retos usted está enfrentando y obviamente yo pude ser un mejor este facilitador y administrador en línea cuando fui estudiante en línea porque entonces pude ver el otro lado de la moneda y podía empatizar formar empatía con los estudiantes cuando un profesor no me contestaba en el tiempo que debía cuando me decía leer si el silabar el prontuario yo lo leí le estoy preguntando porque no lo entendí porque hay problemas de comunicación hay problemas de barrera de idioma entre otras cosas no creo que estoy pudiendo acceder el vídeo pero se llama to care and comply y esto es un vídeo que desarrollaron no me acuerdo cuál es la universidad pero específicamente para que mostraba como una persona que tiene visión parcial porque a veces pensamos en discapacidad ciego verdad solo o una persona que tiene discapacidad motor a motriz y entonces eso no pero hay otras que también tienen que ver con las pastillas que tomamos con alguna situación de vida verdad ahora mismo hay mucha gente que de nuestros estudiantes que van a empezar el martes y van a tener algún problema para poder estar leyendo el salón de clases por esto que está ocurriendo en la isla sí que tiene como unos 10 minutos y es bueno ver ese lado porque no operar nos pone en ese lado de la ecuación entonces cuál es discapacidad tratamos de atender con lo que es la accesibilidad pues mira la del discurso verdad que puede incluir tartamudez imagínense como un tartamudez una persona que tiene tartamudez en un curso de comunicación oral donde el criterio de mayor peso es una presentación oral o un debate en la misma escuela de derecho que donde el discurso verdad y defender y debatir es parte de lo más del componente esencial del proceso también la disfagia entre otras cosas las con las cognitivas neurológicas del aprendizaje que en este caso son las que decimos que son invisibles porque típicamente si vamos a un salón de clase presencial podemos más o menos identificar esto pero como lo hacemos cuando no vemos al estudio el estudiante al otro lado como identificamos que hay una necesidad y más cuando muchos de los estudiantes que tienen alguna discapacidad no la reportan no lo notifican no dicen miren estoy teniendo está necesito un acomodo o tengo esta discapacidad y obviamente pues necesito un tiempo adicional muchos no hacen lo que llaman el self reporting y había una estadística en términos estadounidenses no recuerdo el número ahora pero un número considerable de estudiantes verdad que tiene algún tipo de discapacidad la auditiva verdad y no solamente la soldera soldera parcial puede ser también que usted y algo que me gusta llamar la atención sobre esto es que a veces estas discapacidades pues nacieron con ellas otras fueron por un accidente otras fueron por una operación y no es lo mismo una persona que lleva trabajando con esa discapacidad toda su vida donde ya ha ido verdad manejando y trabajando con lo que tiene que hacer o cuando de momento fue ayer y yo tengo que ver cómo voy a manejar eso y cómo entonces me adapto a todas las actividades que yo hago las físicas motrices y a veces no tiene que ver verdad que tenga alguna amputación o algo puede ser también movimiento el alguno el artritis verdad lo que es el que el partúne entre otros son cosas que impiden imaginación en un curso en línea donde tenemos un examen y ese me gusta usar este ejemplo un examen que tiene dos horas para hacerle que estudiado es basado en preguntas de discusión y la persona puede ser que tenga más que una mano y por un brazo y puede usar esa mano solamente y tener que escribir es complicado una hora no le va a dar para contestar 10 15 preguntas de discusión así que es ver tratar de comprender verdad cada una de estas discapacidades y para eso tenemos lo bueno de la academia es que tenemos colegas que son expertos en esta disciplina y es como que mira me quiero sentar vamos a hablar sobre esto cómo yo puedo hacer estos ajustes entre otras cosas obviamente las visuales que incluye pues lo de color blindness este que también un curso de apreciación del arte una persona que no puede percibir el color verde imagine cómo cambia la interpretación de una imagen y la parte éste también que la ceguera entre otras cosas qué está pasando ahora entonces como les dije nosotros estábamos haciendo esto empezamos al revés por decir así estábamos ahorita con unos colegas que a veces nosotros lanzamos a las cosas y entramos en error verdad es que no nos podía refinar todos estos procesos nosotros comenzamos con lo de materiales accesibles y después nos movimos cuando allí con la colega maría aprendimos sobre el diseño universal a mira esto es perfecto porque apoyo lo que queremos hacer y entonces empezamos a investigar más sobre el tema y entonces nos sirvió como una guía de desarrollo de verdad de lo que son entornos de aprendizaje flexibles que acomoden las diferencias individuales de los aprendices y entonces cuando trabajamos con esto los que no están familiarizados es proveer múltiples formas de participación representación y acción expresión ahora bien como le hago el list claimer cuando hay un adiestramiento a la facultad sobre esto esto no es algo que se hace de la noche a la mañana esto no es algo que hay tomé el adiestramiento ya soy mi ambiente es inclusivo hay cosas que requieren mucho tiempo y llegar a aplicar esto en todo a su máxima expresión tomaría yo creo que diría años o por lo menos uno concentrado en ese proyecto por muy buen tiempo verdad porque hay que mirar todas las variables entonces los principios del diseño universal verdad son la equidad la flexibilidad la intuitividad y la perceptibilidad y en términos de equidad que es que nuestro diseño nuestro curso en línea nuestro curso presencial provee los mismos medios para todos los usuarios y cuando no es posible lo equivalente esto pasaba por ejemplo en nosotros nuestra facultad usaba una herramienta que se llamaba artículos y presentar si no me equivoco está basado en flash el flash que no es accesible en la entonces cómo podíamos hacer entonces tenemos que buscar alrededor de eso cómo podemos hacer que esa actividad verdad que el estudiante pueda participar de esa actividad y en el caso lo usaba mucho los profesores de inglés y de español en el desarrollo de vocabulario en los ejercicios y había que jugar alrededor de eso entonces como no era posible pues mira vamos a hacer el medio equivalente aquí si alguien hace sesiones virtuales sincrónicas con sus estudiantes que no son accesibles a menos que tengas a alguien verdad haciendo live captioning o si ya de antemano te preparaste incluiste el transcript verdad la transcripción por tanto hay que ver cómo las personas que no pueden participar de ella por x o y razón pues entonces cómo hacemos el medio equivalente y lo de tener live captioning ustedes pues no sé ustedes pero yo no puedo hacer dos cosas a la vez yo no puedo hablar de la misma porque me voy a confundir en términos de flexibilidad como una variedad de preferencias habilidades individuales que se adapta al ritmo del usuario y esto pues a veces es ver cómo uno juega con esto dentro de tantas restricciones que hay a nivel de instituciones de educación este superior no donde tienes que cumplir con una equis cantidad de horas una cantidad de temas que a veces son muchísimos entonces tú tienes diversos estilos de aprendizaje personas que están en diversos puntos de ese proceso de aprendizaje con diversos verdad knowledge gaps o vacíos de conocimiento entonces cómo tú puedes lograr que haya una flexibilidad dentro de tanta restricción que usualmente viene por normativas o por o por regulaciones federales entre otras cosas en términos de intuitividad pues que sea fácil de comprender independientemente de los conocimientos experiencias lenguaje o nivel de concentración del usuario no sé si ustedes han tenido verdad cuando trabajan con facultad ahí es que no aprendieron eso en high school mira no aprendes en high school pero uno puede hacer velado no puede adoptar estrategia o lo aprendieron en el curso básico con fulano de tal o eso supone que lo hubieran aprendido en tal cosa hay que recordar que cada uno de los estudiantes que están en nuestro salón de clase tiene bien de diversas experiencias no sea no es lo mismo decir este estudiante que me fue aquí de escuela y este que viene de otro están estudiando lo mismo la experiencia no es la misma y el venir de un después el sistema público ver si privado no estoy diciendo que alguno tenga ventaja sobre el otro pero en algunas cosas pues eso determina verdad hay una diferencia en ese proceso de aprendizaje igual si es una persona que tenemos muchos estudiantes de puerto rico o estudiantes latinoamericanos que se mudan a eeuu o que nacieron de padres hispanoamericanos en eeuu pero entonces no dominan el español y también son asuntos verdad que también vienen con la cuestión de comprender y yo uso el ejemplo de cuando en un ejercicio de foro que donde tú le dices al estudiante cuál es tu disciplina de estudio cuando dicen disciplina pues que tú entiendes que estoy estudiando pues yo tenía estudiantes que me contestaban pues yo llego a casa de la escuela del trabajo a tal hora me siento en la mesa y entonces de cuatro a seis de la tarde me dedico a leer el material seguir ver como palabras tan sencillas que tomamos por sentado se pueden comprender de distintas formas y entonces eso va también con la manera en que este los estudiantes bueno escuchar y sentarse con ellos yo tengo estudiante un curso de mercado que di que era investigación del consumidor y entonces le había pedido que narraran a través de imágenes sus experiencias verdad el setman metaphor licitation technique que era narrar con imágenes cómo fue su experiencia en ese programa entonces me dicen que redacto un ensayo pero nadie desde que entré hasta que estoy saliendo porque era un nivel cuatro se ha preguntado si yo sé redactar un ensayo si yo conozco cómo es la estructura de un ensayo porque partimos de que la premisa de que lo aprendí en algún sitio o no se preocupan de un estudio de caso me dan esa información pero qué se supone que lleva con eso y hay que y hay que estar bien consciente sobre eso y en términos de perceptibilidad verdad que utiliza diversos medios de representación ya sea pictórico verbales o táctiles no sé si esa es la parte interesante cómo hacemos la parte táctil en la educación en línea para representar la información esencial yo sé que en cursos de música han utilizado a la parte táctil y no es para los siglos sino para poder aprender las distintas notas entre otras cosas en términos de los contenidos accesibles porque verla estamos hablando del framework de dónde lo vamos a colocar los contenidos que es lo que usamos en el día a día en ese diseño instruccional en esa presentación de power point pues tiene este básicamente tenemos alguien que hizo el trabajo por nosotros y él verdad el web content accesible y guidelines verdad del ww3 donde lanzaron la guía 2.1 que fueron las más recientes y se revisaron el año pasado para atender los asuntos de accesibilidad en dispositivos móviles porque ahora también tenemos el reto de que los estudiantes están haciendo todo a través de sus dispositivos móviles y entonces ellos tienen lo que llaman el power el acrónimo power que son las cuatro condiciones que tienen que tener todo eso que nosotros trabajamos en términos de contenido esa presentación esa guía didáctica entre otras cosas en términos de que sea perceptible verdad que si estamos usando un vídeo o si estamos usando un podcast un audio pues incluya los casos y el vídeo o el transcript o la transcripción de lo que se habló allí igual no es porque algún estudiante que prefiera mejor leer las cosas en vez de estar tres minutos escuchando lo lees rápido a su ritmo y se beneficia de ello no también este que las imágenes e incluyan lo que se llama el arte en el text porque imagínense tener tomar el curso de apreciación del arte y entonces yo pongo muchas pinturas el lector de pantalla una persona verdad una persona ciega está usando un lector de pantalla entonces no me incluyo al text no está viendo la imagen que le estoy diciendo no sabe lo que hay dentro de esa imagen y entonces si usamos a veces poníamos se acuerdan que decían pongan imágenes porque lo hace más bonito ahora las imágenes tienen que tener un propósito entonces tienen que estar de escribir y entonces nos lleva un reto nosotros como docentes como nosotros describimos y como describimos de una manera efectiva de que la otra persona puede entenderlo también utilizar altos contrastes en las presentaciones también nos decían que usáramos muchos colores flash etcétera pero vamos entonces a altos contrastes negro sobre blanco blanco sobre negro pero sabes que no tiene que ser un experto en arte hay unas páginas electrónicas que le dice si un color hay un alto contraste entre dos colores particulares también minimizar el uso de bold italics no hay nada más desesperante que usted ver un módulo o algo y casi todo está asombrado en bold porque es importante verdad o en los cursos de que está la pelea que tener los de los profesores de cursos de idioma que me decían porque si anuncias color para llamar la atención a los temas importantes porque alguien quizás no puede percibir ese color y entonces era pero como lo hago entonces lo puedes hacer pero también en el medio equivalente escriba esta primera palabra es el sujeto esta segunda palabra es el predicado entre otras cosas y hay unas cosas pues también por ejemplo el subrayado que estamos acostumbrados a subrayar muchísimo las palabras de vocabulario pero pensemos en un lector de pantalla que automáticamente lo va a interpretar como un enlace y ya mismo hablamos de los enlaces en términos de operables verdad que usan estructuras para jerarquizar la información y a mí me gusta mucho esta esta parte de de lo que es el el acrónimo porque lleva al profesor a que se organice tenemos profesores que le gusta improvisar mucho verdad tú dices esto lo que tienes entonces el día antes o en la clase misma empieza a improvisar pues como vas a estar trabajando con algo accesible tienes que prepararte entonces va estructurando yo les digo mira usen el ejemplo del bosquejo tema principal subtema 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 tema principal subtema 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 y además de que ayuda con los lectores de pantallas también ayuda a jerarquizar esa información y discutir el tema de una manera coherente en términos de usar enlaces descriptivos verdad porque estamos acostumbrados a acceder aquí y ponemos en la longaniza de enlace no si usted tiene todas ya casi todas las computadoras tienen un lector de pantalla por defecto póngase a navegar su curso en línea con una vez con un lector de pantalla y verá cómo puede ser una experiencia bien desesperante especialmente con los enlaces porque imagínese este para más información sobre ex consorción oprima http punto diagonal diagonal www es punto dot org diagonal la trata de todos estos números posibles no entonces nos lleva también a escribir para más información acceder a la página electrónica de ex y entonces yo digo a los profesores para y a los compañeros para un acostumbrado mira vamos a hacerlo los correos electrónicos que lo más que enviamos pues vamos a empezar a hacer ese ajuste ahí y comparar el proceso más o menos con el proceso cuando hubo el cambio de la regla académica española de la regla verdad que se dejaron de acentuar alguna de las palabras que algunas palabras escribían ahora en milúscula y no llevan letra mayúscula y eso toma un tiempo para no reprogramar vamos a hacerlo con los correos electrónicos donde incluyen mucho enlace mucho enlace mucho enlace y esa parte de la madre la más importante de los de los enlaces descriptivos obviamente que abran en otra página también proveer tiempo razonables para actuar hay que pensar pensemos en ese estudiante o la estudiante que les dijo ahorita que tiene que contestar un examen de preguntas de discusión en dos horas porque es lo que le dan porque decimos pues en el salón es una hora y media y media hora adicional pues vamos a ver mira ya de por defecto pongamos los exámenes que yo siempre pongo mínimo que tenga tres horas el que necesite las tres horas bien el que no pues también tiene o sea los dos se ven este de manera equitativa se ven beneficiados además pensemos en otras cosas personas que tienen dificultad dilesia verdad que no tienen problemas para comprensión lectora estamos hablando de un ejercicio donde mucho más que forman las matemáticas pero responden un párrafo lo que tuvieron que leer hay gente que le toma mucho tiempo comprender verdad lo que está escrito en ese párrafo así que el tiempo razonable para actuar interactuar responder etcétera y es para el estudiante no para el profesor porque recuerda que estamos pensando en punto de vista del usuario que sea comprensible y utilice lenguaje sencillo conciso y claro si usted tiene duda de qué es eso pues puede ir a la guía de APA del manual estilo APA donde establece como usted establece verá la parte de sencillez claridad mantener la evitar las redundancias etcétera además que hay un ejercicio que dice que nosotros debemos escribir para el nivel de ahí de literacia nacional y creo que estaba la última vez que cheque los datos estaba como en sexto grado o sea que si usted escribe escriba para alguien que tiene el vocabulario de alguien está en sexto grado en séptimo grado a veces los académicos se vuelven locos demostrando todo el conocimiento que tienen y estas palabras rebuscadas pero el proceso de aprendizaje proceso de educación es igual que un proceso de comunicación puede ser lo mismo yo hago esta presentación me preside muestro que conozco sobre el tema pero si ustedes no entendieron lo que yo les hablé de nada sirvió lo mismo con el proceso de aprendizaje y hay que ver cuáles las palabras que utilizamos eso mismo de la disciplina tarea versus asignación examen versus prueba y esas palabras también que pueden que pueden ser mucho más sencilla oscultar no sé si hay gente osculta más con fulano de tal que es eso de la gente pregunta qué es eso y es parte de ver ese lenguaje también provee el contexto descripciones y aplicaciones como les dije nos quejamos a veces de que los estudiantes no dominan ciertas ciertos conocimientos ciertas destrezas pero se no tienen ese vacío de conocimiento no es lo mismo explicar verdad alguna obra un libro el impacto de una obra literaria sin conocer su contexto histórico así que es bien importante es como en un curso de mercadeo utilicía criminal pero esa esa teoría porque no hace sentido pues tiene que ver el contexto histórico donde estaba ese autor en ese momento y es bueno para que el estudiante pueda ir conectando además que conecta con otros cursos que también a veces tenemos eso que tenemos cursos aislados al programa educación general es una cosa que está para rellenar entonces lo que viene el estudiante aquí para lo a mí lo de su disciplina no es bien importante proveer ese contexto para llenar esos vacios de conocimiento y no es que usted haga también una exposición grandísima pero por ejemplo en su curso puede tener un área dedicada a tener eso esas cosas que usted ve constantemente que sus estudiantes vienen con esas lagunas pues tenga la información ya de mano y el que usted lo puede referir ahí y es una manera de atender eso en términos de descripción y aplicaciones usamos verdad algún documento creamos una presentación o un documento en un pdf pues si lo vamos a hacer en español indiquemos en el idioma que es español en language settings igual inglés en inglés y en términos de robusto pues hay que hacer pruebas verdad para validar que en efecto los materiales que estamos haciendo son accesibles todo el mundo aquí tiene acceso a microsoft office las versiones más recientes tienen algo que se llama el accesibilidad checker es gratis lo puede usar y le va a decir cuán accesible o cuán poco accesible es el documento que usted está trabajando incluso le da las recomendaciones inteligencia artificial este las recomendaciones verdad de cómo ustedes pueden hacer ese documento más accesible y ahí tiene algo que en todos tenemos acceso a ellos tanto los estudiantes como los profesores para entonces verificar cuán accesible están nuestros nuestros documentos y lo mismo con tecnologías auxiliares yo una vez con un curso que era de bastante se creó con hace par de años atrás y cuando empecé a navegarlo con el lector de pantalla eso fue horrible horrible a mí me dio un estrés igual también este el déficit de atención hay que pensarlo a veces nos gusta incluir muchas cosas y entonces hay una página que ustedes quieren se las puedo buscar después y enviársela donde usted puede ver cómo el estudiante con cierta discapacidad del curso de línea en el caso que el adiestramiento que había tomado en aquel entonces también tocó lo que era el déficit de atención y entonces que en el ejercicio yo tenía que leer un párrafo mientras que moví un muñequito a mano derecha aseguró y mientras bombas caían para asegurarme verdad que podía hacer las dos cosas a la misma vez y entonces era como para poder ejemplificar de una manera verdad un poco exagerada pero cómo es que la atención del estudiante está dividida y esto no tiene que ver tampoco con déficit de atención o sea esta mañana hablaban del libro de Nicholas Carr que de Shadows ese libro es muy bueno porque establece que es lo que ha hecho el internet con el cerebro nosotros estuvimos acostumbrados aquí muchos a leer libros de arriba abajo izquierda a derecha ahora con esto de google el estudiante zig zag verdad y eso afecta el nivel de de retención que tenemos para leer un texto para consumirlo para buscar la información que buscamos etcétera en términos de ambientes inclusivos ya hablamos de unas cosas bastante técnicas de cómo podemos hacer un ambiente inclusivo nos queda entonces cómo podemos hacerlo desde el punto de vista del docente mira los docentes tienen que primero replantearse su filosofía educativa si la filosofía que yo tengo sobre el proceso de enseñanza aprendizaje es una que está enmarcada en la inclusión si yo es que pienso que me voy a parar en un podio voy a darles conocimiento 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 ustedes consumen pues ahí no es inclusivo porque básicamente un ambiente inclusivo el profesor en vez de ser un evaluador un diseñador de información y un evaluador del aprendizaje lo que se convierte en un mentor del estudiante y hay distintas teorías pedagógicas que también están relacionadas a esto integran materiales didácticos y tecnologías accesibles divulgan recursos y servicios que apoyen las necesidades de los estudiantes todas las instituciones verdad la que estaba anteriormente presentando que era national ellos tienen un sistema robusto de apoyo a los estudiantes pero a veces todas las instituciones los tenemos recientemente estaba tomando una certificación con la UPR y hablaban de todos los servicios que tienen pero los estudiantes saben que están esos servicios y que hacen para ello por ejemplo nosotros tenemos tutorías en línea y los estudiantes ni sabían que tenían tutorías en línea y gratuitas entonces hay que ver que hagamos eso disponible y aunque a veces pensamos no que eso no me corresponde a mí le corresponde a sus estudiantiles etcétera eso no le cuesta nada a uno poner un enlace a ello o por lo menos como en el standard operation de cuando usted empieza a enseñar el curso que entonces me envía un mensaje mira estos son los servicios estudiantiles las personas a cargo siempre usando enlaces descriptivos utilizan y fomentan el lenguaje inclusivo estamos ahora en una generación que respeta o valora más la inclusión a esto de los pronombres they, he, she, him y cómo se identifica eso también complica las cosas ya hay asociaciones profesionales y sociales que también han ayudado a poder identificar cómo podemos trabajar con un lenguaje más inclusivo siempre refiero a APA porque el manual estilo APA tiene consideraciones sobre estos asuntos y ahora lo actualizaron en esta última versión que sale en octubre también integran diversas estrategias de enseñanza y de evaluo no sé si ustedes tienen profesores que lo que hacen es dan tres exámenes parciales y uno final y ese fue todo lo como evaluar el aprendizaje ¿verdad? y así es como ellos pretendían validar que un estudiante adquirió conocimiento recientemente la semana pasada estaba dando un taller en un grupo de facultad precisamente hablando de otras formas que hay para evaluar el aprendizaje mira, ahorita mencionamos lo de los foros hay maneras de que el foro hay algo que se llama discussion based classroom donde el criterio mayor es tú discutir en esos foros de discusión pero claro no es como que voy a poner ¿cuál es tu opinión? están estructurados yo tengo que buscar información yo tengo que argumentar tengo que sustentar ¿verdad? fundamentar la teoría y entonces tengo que interactuar y a mí me gusta siempre cuando hablo de los foros hay un meme de un tweet que dice estudiante uno me gusta el pan y el otro responde oh, me encanta como te gusta el pan a mí también me gusta el pan qué buena aportación hiciste excelente trabajo ¿verdad? y eso es lo que típicamente solemos ver en los foros de discusión por tanto eso es lo que yo le envío a los estudiantes se ve y me digo esto no es lo que yo quiero ¿verdad? las participaciones tienen que ser sustanciales oportunas tienen que estar fundamentadas gente oriente otras cosas pero están los foros de discusión están las simulaciones están los portafolios ¿verdad? están las experiencias de campo las prácticas entre otras cosas y hay que sacar un poquito y ahí es donde los diseñadores instruccionales los administrativos entran un poco en juego y los mentores también faculty mentors de que puedan ver otras formas de valorar el aprendizaje porque a veces nos quedamos con la que aprendimos con nuestra disciplina por ejemplo mi maestría fue en publicidad ¿cómo nos enseñan en todas las clases? léete este libro resúmelo en dos páginas o una ¿por qué? porque tenemos que aprender a bregar con la concisión y podemos tener que vender algo en 30 segundos y entonces a los de psicología de cierta manera y como les dije empresa con los estudios de casa y eso es bueno también colaborar con profesores de otras disciplinas para poder ver cómo que ellos hacen que nosotros podamos hacer también incorporan elementos kinésicos y esto a veces hay que ver cómo lo traducimos a la virtualidad pero elementos de movimiento cuando estamos hablando más cuando nosotros somos latinos y tenemos estas expresiones que acompañan nuestro tono de voz nuestro delivery uso del tiempo de movimiento porque a veces también los estudiantes hay gente que se intimida en un salón de clase presencial que le está hablando directamente y entonces te empieza a discutir hay gente que se siente súper incómodo con eso entonces vamos a variar entre otras cosas y en las presentaciones en esas sesiones asincrónicas y asincrónicas y ver cómo los podemos integrar en términos de aplicaciones como esto cómo se vio reflejado en el proyecto que estuvimos trabajando nosotros la doctora Caraballo presentó anterior en el anfiteatro que parte de lo que establece la interamericana es que todo profesor que enseña cursos en línea tiene que estar certificado y luego todos los años tiene que estar tomando dos actividades de capacitación mínimas para poder continuar enseñando nosotros incluimos un eje un eje temático de lo que es accesibilidad e inclusión en el programa de capacitación además que le dimos unas cinco competencias basadas en estudios pero le dimos fuerte esto específicamente el año pasado en términos de diseño instruccional creamos una rúbrica complementaria a la rúbrica de diseño instruccional donde atendíamos asuntos usted va a entregar el video asegúrese que tiene esto, esto, esto usted va a integrar enlaces tiene esto, esto y esto va a integrar una presentación chequese que hace y le hicimos un template de una presentación accesible y que supiera que nos repetimos títulos que tenemos que chequear el orden de los elementos dentro de la presentación que usamos altos contrastes un mínimo de tipografía entre otras cosas pero le dimos ya para facilitarlo le dimos ya templates tiene una presentación aquí está ¿quieres un documento? pues el documento donde plasmaban la guía instruccional ya tenía esos headers y esos subheaders con los colores pertinentes con el tamaño de letra pertinente y siempre se verificaba al final después que entregaban un diseño si cumplían con esos elementos de accesibilidad recomendaciones que aplican a todas las instituciones crea un comité para la accesibilidad e inclusión en el caso de nosotros cuando estábamos en recinto era un comité departamental pero si se puede hacer a nivel de institución es preferible porque esto tiene que impactar a todo el mundo también la revisión y revisión de las políticas porque esto se tiene que hacer número uno para la educación a distancia porque a veces las políticas institucionales están basadas en la presencialidad entonces ya tuvimos la educación en línea hay que ver esas para ver que estén contemplando aspectos de la educación en línea y ahora para ver si hay alguna que revisar para lo que tiene que ver con accesibilidad e inclusión un cambio de cultura porque pues es como la internacionalización hay universidades que tienen verdad el proyecto de internacionalización pero si nosotros no tenemos un cambio de cultura donde valoramos esa interacción con otros países otras culturas de nada va a servir que nosotros hagamos todos estos esfuerzos cuando no hay un cambio de cultura y de enfoque también la aplicación de lo que es universal design for learning a los servicios porque aquí hemos hablado de contenido didáctico pero también a la manera en que se dan los servicios los materiales de admisiones los paquetes las tecnologías y las formas que tienen que llevar entre otras cosas y esto es aún más complejo yo diría que un curso en línea y la participación o involucrarse en iniciativas nacionales por ejemplo está el Teach Access que esto es un conglomerado de compañías de Silicon Valley que se dieron cuenta mira las universidades nos están preparando programadores pero no son programadores que tienen el chip de accesibilidad en mente no es que ellos creen que les enseñan accesibilidad es como ellos van ya desarrollando desde que están estudiantes aplicaciones programados sistemas que son accesibles de por sí y entonces ellos trabajan y tienen muy buenas oportunidades con cómo logramos que esos currículos se transformen para que integren y formen profesionales conscientes en la accesibilidad otras implicaciones verdad es bien importante con lo que nosotros aprendimos en este proyecto que llevó un par de años la importancia de valorar las políticas procesos y prácticas tanto organizacionales como pedagógicas porque esto no es un asunto de profesor es asunto de todo como les dije anteriormente y desde una óptica inclusiva y para poder tener la óptica inclusiva tenemos que asegurarnos y nosotros sabemos que la inclusión y verdad es como la gente dice yo no soy racista y de momento se tira un comentario lo que acaba de decir es racista es xenofóbico verdad y es saber que la gente tiene bien claro toda la institución que es inclusión y que va a significar para la universidad inclusiva la importancia de extender esfuerzos de inclusión a prácticas gerenciales y de servicio y el rol protagónico de la capacitación y el desarrollo y la mentoría específicamente para crear las culturas inclusivas hasta aquí mi presentación alguna duda pregunta comentario etcétera ¿Qué es lo que va a hacer?